Voy a pedir al secretario de Hacienda que venga, explicarles bien cómo se llevó a cabo la compra y cómo se va a pagar. Nada más insistir en que fue una operación muy favorable para el pueblo de México, muy favorable para la administración pública. Porque con esto garantizamos que no aumente de precio de la luz durante el tiempo que vamos a estar nosotros y hacia adelante. Porque la Comisión Federal de Electricidad se convierte en empresa mayoritaria. Por eso hablo de nacionalización, aunque les moleste a mis adversarios. Si no hubiésemos llegado a la presidencia, si el pueblo no nos hubiese dado su apoyo, se hubiese acabado la Comisión Federal en este sexenio. Así está la situación. Cómo se hubiese terminado la refinación de petróleo. Cómo acabaron con todas las empresas públicas. Así también querían acabar con la Comisión Federal de Electricidad, con Pemex. Nada más que sonó la campana, la alarma y frenó a la privatización. Entonces, de todas maneras, como es un buen tema, es un buen debate, le voy a pedir al secretario de Hacienda que venga. Sobre el costo, 6 mil millones de dólares aproximadamente, viene siendo como el 0.3% del pito. Podríamos contratar un billón de pesos de deuda. No lo vamos a hacer, pero cuánto significa de ese billón si pagáramos como deuda 120 mil del 12% de nuestra capacidad de endeudamiento. Nada más, una inversión que se va a recuperar en 10 años, sin aumentar tarifas.